Te voy a invitar que abras tu Biblia ahí en el Salmo 34, el verso 19 Nosotros siempre estamos pasando por todo esto, no parece Si yo le preguntaría a usted si está pasando por problemas Tú me vas a decir, si supieras pastor, si supieras Ahí dice, many of the afflictions of the righteous But the Lord delivers him out of them all Dice, muchas son las aflicciones de quien? del justo ¿Quién es el justo? es el cristiano, es el cristiano Es el que ha dado su vida al Señor El que recibió a Cristo en su corazón Pero dice, pero de todas ellas le librará Jehová Dios te va a liberar de cada uno de ellos No sé cómo, pero Él va Yo no sé cómo te va a liberar de lucha, prueba, dolor Lo que estés pasando Pero de todas ellas te libera Él te va a liberar de cada una de ellas Affliction, every single attack It doesn't matter how the devil can attack you God says it's a piece of cake There's nothing to it Estás pasando por alguien Y el Señor no importa que lucha, prueba, dolor El Señor es un pedacito de pastel No es problema ¿Qué tantos dicen Gloria a Dios por ello? How many can shout praise the Lord for that? Let's go ahead and pray And put this service in the hands of the Lord I'm going to invite Pastor Dee to lead us in prayer this morning Si Padre Si Padre In the mighty name of Jesus We declare these things done Amen 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 Can somebody shout praise the Lord? Is there any Christians in the church? No hay cristianos en la iglesia que digan Gloria a Dios If you've been washed by the blood of the land You can shout praise the Lord If you've been forgiven for your sins You can shout praise the Lord If Jesus Christ entered your heart You can shout praise the Lord Si Cristo entró en tu corazón y te perdonó Tú puedes decir Gloria a Dios Let's just worship Him this morning, Amen Let's just worship Him for the whole name, Amen Just lift up your hands and worship Him Give them all the honor, the glory, and the praise Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Aleluia Oh yes Oh yes Aleluia Oh yes Oh yes Oh yes Aleluya Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Oh, gracias, Cristo Oh, gracias, Cristo Oh, gracias, Cristo Oh, halleluya 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 Dios manda ayuda Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Manda la lluvia El hermosillo de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo Señor Que manda la lluvia El hermosillo de tu amor Que visita hoy mi vida Que cámbiame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restaurame Señor Aleluya Dios manda ayuda Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Sana mis heridas Restaurame Señor Oh manda la lluvia El hermosillo de tu amor Aleluya Llenando la lluvia Llenando las vidas De tu pueblo De tu pueblo Señor Oh manda la lluvia El hermosillo de tu amor Que visita hoy mi vida Que camiame Señor Oh manda la lluvia El hermosillo de tu amor Llenando la lluvia El hermosillo de tu amor Que visita hoy mi vida Cámbiame Señor Cámbiame Señor Espíritu Santo Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Y Espíritu Santo Yo solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Aleluya Y Espíritu Santo Te necesito Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Y Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Y majestad Oh hay una occión Aquí Cae en el sol Cae en el sol De mi Y en el nombre Cambiando Mi ser Y en el nombre Y en el nombre Y en el nombre Mi ser Mi Espíritu Y mi alma Se está llenando Todo el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi Espíritu Y mi alma Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será igual Mi Espíritu Y mi alma Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Se está llenando Aleluia Amén. 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 Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. 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 Dios que me ama. Dios que me ama. Él sabe lo que te pregunto. Él sabe las heridas y las heridas. Satan no sabe eso. Él no. Él solo encuentra eso si te muestras eso. Dios ya sabe. Satanás no sabe nada. No como Dios. Dios conoce y sabe todas las cosas. Él sabe cómo te sientes. Él sabe lo que estás luchando. Él sabe lo que estás pasando. Así que todo lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos. Y levantar tus manos. Y decir, Señor, aquí estoy. Just como el profeta Samuel hizo cuando Dios estaba tratando con su vida. Y llamó a él. Y finalmente el precioso señaló y reconocido que Dios está hablando con él. Eli no sabía. Eli no sabía. El sacerdote Elino sabía que Dios estaba tratando con el niño. Pero cuando ya se dio cuenta, le dijo, cuando Dios te hable, dile, emme aquí. Tu sierro está escuchando. Here I am, Lord, for your servant is listening. And then Q has another worship song. And just allow God to heal that pain and that hurt. Permite que Dios sane esa dolencia, esa herida. Ok, are you ready, Q? Just close your eyes and let them rest. Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Déjalo que te toque. Let him touch you this morning. Thank you, Jesus. Renuevame, Señor Jesús. Renuevame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuevame, Señor Jesús. Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Renuevame, Señor Jesús. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuevame, Señor Jesús. Renuevame, Señor Jesús. Eres amado. Y necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Me necesitas ser cambiado, Señor. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Delante de su trono, Señor, yo quiero estar para contemplar su hermosura y santidad. Y decirte, te amo y decirte, te adoro. Y decirte, te amo, que tú eres todo para mí. Delante de su trono, Señor, yo quiero estar para contemplar su hermosura y santidad. Delante de su trono, Señor, yo quiero estar para contemplar su hermosura y santidad. Y decirte, te amo y decirte, te adoro. Y decirte, te amo y decirte, te adoro. Y decirte, te adoro y decirte, te adoro. Y decirte, te adoro y que tú eres todo para mí. Para mí, Señor. 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 Para mí, para mí. Para mí, para mí. Para mí, Señor. Para mí, Señor. Toda es mi pastor. Nada me faltará. Porque tú eres el todo para mí. Tú eres todo en mi vida. Vamos a dar un fuerte aplauso al que lo merece. Let's give the Lord a hand. That is so good. If you don't have Jesus, you're missing out on everything. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás perdiendo el todo. Porque lo del mundo no es el todo. You know, the world doesn't have it all. God does. So if you don't have God, you're missing everything. Even though you have it, but it's just in vain. Aunque lo tengamos por un tiempo, es en vano. Porque no te lo puedes llevar. You can't take it to heaven. You say tons and tons of money. And when you die, man, I'm going to take all this money to heaven with me. No, it's not going to work that way. It doesn't work. No trabajas de esa manera. Todo el dinero que alzaste, ni siquiera te lo vas a llevar. Porque no es el todo para ti. It's not everything for you, but God is. And you know, when you love the Lord, you have it all. That's why David said, the Lord is my shepherd. I shall not want. Vamos a cambiar la hora del servicio. We're going to pray for the church offering and tithes. And we're just going to give God the glory and the praise for his presence. Vamos a darle gracias. Father, we give you the honor and the glory and the praise. And we invite the anointing of your presence. And thank you so much for just coming down and touching us with your mighty axe, Lord. For all these people that are here, Lord. Because they want to receive from you, Father. And I ask you at this moment for the tithes and the offerings. That you would bless every brother and sister that is able to sow in your ministry, God. That you would bless them a hundredfold blessing, God, in their lives. Lord, not bind and rebuke the devil from everything that they have. Because in obedience of your word, they sow, Father. And in Jesus' mighty name, we pray. And everyone would say, todos, Issa? I got a song? You got a song? The one that you sang yesterday, that English. The one that English one you sang yesterday, that English. The one that English one you sang yesterday, let's sing it again. You can be seated for a moment. And then they're going to come by. As Jocelyn is singing a song, she's going to share an English song. Va a compartir un canto inglés. Mi hermana Jocelyn. Mientras pasan, van a pasar con los que puedan ayudar con las ofrendas y los diezmos. Dios les bendiga por ello. God bless you. Praise God. And just let the anointing of the presence of God touch you. You know, you've been praying to God. And you say, you know, you're saying that King David says in Psalm 13, How long? How long? How long? Hasta cuando? How long? How long is it going to take, God? But you wait patiently on Him. You ready? Ready? Come on. There's nothing worth more that could ever come close. A thing can compare. Your living hope. Just close your eyes and worship. In your presence, Lord. Yes, God. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Yes, God. Holy Spirit, you are welcome. Yes, God. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Yes, God. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Yes, God. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. Touch every knee, God. To be overcome by your presence, Lord. Let Him touch and explore it. Let Him heal the pain. Let Him heal the pain. By your presence, Lord. Let Him heal the pain. By your presence, Lord. Let Him heal the pain. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Your goodness, Lord. Holy Spirit, you are welcome Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by your presence Your Lord, Holy Spirit, you are welcome Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, Lord, your presence By your presence Holy Spirit, just worship him Come flood this place and fill the atmosphere Your glory, God, is what our hearts long for To be overcome by your presence Lord, by your presence, Lord You may be seated Pastor D has an announcement Just a quick announcement On April the 4th, which is Easter Sunday We're going to do something a little bit different than what we normally are used to El 4 de abril va a ser el día de resurrección Y vamos a hacer las cosas un poco diferente On April the 4th, we're going to be presenting a drama of the crucifixion and the resurrection With all the costumes and all the props But we're going to be doing it outside in the parking lot The reason why we're going to do it in the parking lot Is we want to be able to evangelize to people that are walking down the street The neighbors, people driving by So they can know who Jesus is as well, amen So on April the 4th, we invite you It's at 9 o'clock and 11 o'clock outside So please bring your lawn chairs Bring your cup of coffee Your breakfast taco to sit outside Because we will be outside On April the 4th at 9 o'clock and 11 o'clock Vamos a estar afuera el 9 y a la 9 de la mañana Y el 11 de la mañana el día de cuatro Porque vamos a hacer un drama de la crucifixión y la resurrección So les invitamos para April the 4th Also, Miss Sarah is still looking for some volunteers To move props, to put props in place To do a lot of moving around Porque se lleva mucho trabajo Ella está buscando ayuda If you are willing to help us out To greet people, to put chairs out To help move props Or to be in the play If you want to be in the play There is no lines to memorize at all All you have to do is put a costume in And do the part Whatever they give you And you're good So lo que si usted quiere participar En ser saludador Mover las cosas Participar en el drama Por favor, habla con Sarah, my daughter She will be having a short meeting After the service Va a tener una junta bien pequeña Después, just to give you the information As far as where she needs help in So thank you so much And God bless you Oh, and one more thing We are putting together a women's conference Where Sister Wilmari Will be our guest speaker Sister Del and her are organizing it So we will let you know As soon as we get those dates Thank you And we're going to be doing Some men's conferences So vamos a tener conferencias Para los varones también And I'll let you give you some dates Because God is putting something In my heart and in my mind For the men Algo que me está poniendo El Señor para los varones And don't forget that We're going to have another revival April the 2nd 3rd and 4th It's going to be another Three-day revival It's going to be the Holy Week revival Vamos a tener La campaña de tres días El día dos El tres y el cuatro de abril Hermano, hagan una diferencia Y inviten a la gente Let people know about it Let people know that You know, Jesus is being preached You know, it's It's about getting People getting saved People getting restored And so Let's do our work Vamos a hacer el trabajo Que tenemos que hacer para el Señor Are you all ready to receive the word? Tan listos para recibir palabra Tenemos el evangelista Juan Pineda We got the evangelist Juan Pineda And he's going to be bringing the word So if you're ready to receive I'm going to invite you to stand your feet And let's receive the man of God In the name of Jesus El evangelista Juan Pineda Pero fuerte si es para el Señor Praise God You got the other mic? There you go Dios lo bendiga God bless everyone Dios lo bendiga Amen God bless everyone Praise God Estamos gozosos y contentos De estar en la casa de Dios We are joyful To be here in the house of God Si estas aquí If you're here Esta ya era una cita con Dios This was already an appointment with God No estas aquí en vano You're not here in vain Brother John Yes sir Let me say this All the little ones can go to the class They're going to class right now Todos los niños All the little ones are going to class La hermana La hermana Teresa And Martha And them They're taking care of class Of the little ones All the little ones If they want to go They can go Praise God Todos los niños Se pueden ir Dios les bendiga Okay brother John We'll go to class Praise God Praise God We give God glory El viernes compartí On Friday I was sharing How much opposition there was In order for this to take place Que había mucha oposición Para que esto se llevara a cabo Nosotros pasamos por unas situaciones Que ni esperábamos We went through some situations That we did not expect Aún hasta agarramos COVID We even got COVID A month ago Hace más de un mes Pasamos un momento Alarmante Pero Dios lo dio la fortaleza We were a little alarmed But God gave us the strength God us through it Se levantaron gente En contra de nosotros Que no anticipábamos We had people That were against us That we did not expect To come against us Aún llegó hasta Una Llegó una amenaza De hasta De demanda There was even A threat of a lawsuit Towards me Unexpected Inesperado Y sin base And with no basis So el enemigo Ha peleado Para que este día No se llegue a cabo So the enemy Has fought For this date Not to come Muchos de ustedes También han experimentado esto A lot of you Have already experimented this Aún hemos recibido testimonio We've received testimony In these past few days Y confirmación En confirmation Que ha visto oposición Para que gente Llegue a este lugar En este día That there's been Opposition On behalf of the enemy For people to get here Y es porque Dios Tiene algo para ti It's because God Has something for you today Para los que no me conocen For those of you That don't know me My name is Evangelist Juan Pineda Soy el Evangelista Juan Pineda Para la honra Somos parte del Ministerio Manantial de Agua Vivas En la ciudad de Kyle, Texas We're part of ministry Springs of Livy Water In Kyle, Texas Quiero que reciba Saludos de parte De nuestros pastores Ricardo y Lupita Osorio I want you to receive Greetings from our pastors Ricardo y Lupita Osorio We're grateful To be here today Estamos agradecidos Estamos contentos The word that God Has given us for today La palabra que Dios Lo ha dado por este día Es algo muy especial It's something very special Aún le digo esto Comento esto I was not going to comment This Pero lo voy No iba a comentar esto Pero lo voy a comentar I'm going to comment Aún en la preparación Para esta campaña During the preparation For this revival Recuerdo que habíamos tenido Una conversación Con la hermana Dela Y el pastor Joe Meses atrás We had coordinated This revival months ago With Sister Dela And Pastor Joe Empezamos a preparar Los mensajes We began to prepare These messages Me and my wife Are very private When it comes to When God speaks To us Cuando Dios Habla ciertas cosas A mi esposa Y yo somos bien privados En esas cosas Hay cosas que compartimos There's things that we share And there's things that we don't Y hay cosas que no compartimos Una de esas cosas Es la preparación Para estos mensajes A lot of these And one of these things Is the preparation For these messages Y estoy ante un Dios Que no me deja mentir Before God That will not allow me to lie Mi esposa ha confirmado Varias cosas Durante sus mensajes También que coordinan Con este mensaje My wife has been mentioning Many things That coordinate very well With this message That I'm about to deliver Con el mensaje Que voy a dar en este momento Y sé que es el Espíritu Santo No, it's the Holy Spirit That has had control Que ha tenido control Para que se llegue A cabo este momento For this moment to come A los que tienen su Biblia For those of you That have your Bibles Voy a pedir por favor Que abran su Biblia I'm going to ask you To please open up your Bibles In Mark chapter 2 En Marcos capítulo 2 Vamos a estar Considerando el versículo Del 9 al 12 We're going to be considering Verse 9 through 12 When you have it Please indicate With an Amen Cuando lo tengan por favor Indiquen con un Amen Para que podamos proceder So we can continue I'll read it in Spanish And then I'll read it In English Su palabra se lee En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que es más fácil Decir al paralítico Tus pecados Son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene la potestad En la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico Jesús A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete A tu casa Entonces Él se levantó Enseguida Y tomando su lecho Salió delante De todos De manera que Todos se asombraron Y glorificaron A Dios Diciendo Nunca hemos visto Tal cosa Después volvió A salir al mar Y toda la gente Venía a él Y le enseñaba We're going to read The passage Mark chapter 2 Again verse 9 To verse 12 Whether it is It easier to say In the sick of the palsy Thy sins be forgiven Or to say Arise And take up thy bed And walk But that ye may know That the son of man Hath the power Not to forgive sin He said unto the sick Of palsy I say unto thee Arise Take up thy bed And go thy way Into thy house And immediately I want you to repeat that Immediately He arose Took up the bed And he went forth Before them all And so much That they were amazed And glorified And glorified God Saying we never Saw Such thing Que nunca hemos visto Tal cosa El tema De este día The theme Of today's message Es cuando una puerta Se cierra Un techo Se abre It's when a door Closes A roof opens Dame a repetirlo Let me repeat that again Cuando una puerta Se cierra When a door Closes A roof opens Un techo Se abre A roof Opens Voy a pedir Que por favor Incline en su rostro I'm going to pray We're going to pray together Please bow your head Te doy gracias Señor I give you thanks Lord Jesus For allowing us This moment To come together And worship you And receive this word Te doy gracias Señor Por permitirlos Este día Para poder Venir juntos Señor Jesús Y poder Recibir Lo que tú tienes Para nosotros Señor oro Que tú tomes control Que tú tomes control Señor Jesús De todo Señor Lo que lleva Este mensaje I pray I pray that you take Total control Of this message Este es el mensaje Que tú me diste Señor This is the message That you gave me And I pray That you deliver it The way you want it To be delivered Yo pido que seas tú Dando este mensaje Como tú quieras Que se dé este mensaje Habla tú Señor Que no salga Ni una palabra Vana de mi boca I pray that you speak Lord Jesus That no vain word May come from my mouth Porque sé que daré cuenta A ti pronto Señor Por toda palabra Que salga de mi boca Because I know I will give accounts To you soon For every word That comes out of my mouth Seas tú tomando control Señor It will be you Taking control Prepara los corazones Prepare the hearts To receive your word Prepara los corazones Para recibir tu palabra Abre los oídos Para que escuchen Tu palabra Open the ears So they may Receive this word Jesus Señor reprendemos Toda cosa Que venga En contra de tu pueblo Repuca anything That comes against Your people Todo espíritu De interrupción Any interruptive spirit Cualquier oposición Any opposition spirit We rebuke it We rebuke it in the name Of Jesus Lo reprendemos En el nombre De Jesús Oramos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pueden tomar su asiento You may have a seat If you could turn on my mic A little more Si puede subir mi micrófono Un poquito más Por favor Todos nosotros A un momento Hemos pasado Many of us Have gone through Some trying moments Hemos pasado Por momentos Difíciles Momentos De desesperación Moments Of desperation Momentos Que necesitamos Una contestación De parte de Dios Moments Where we need An answer From God Y muchas veces Es una contestación Que necesitamos Inmediata Many times We need An immediate response Pero algunas veces Dios los permite Pasar por ciertas pruebas Para que Él Se glorifique But sometimes He allows us To go through Certain trials For Him To be glorified Aquí la Biblia Los habla De un hombre Que estaba pasando Por una situación Bastante severa Here the Bible Speaks About a man Who was going Through a very Difficult situation Este hombre Estaba atado A una cama He was tied down To a bed And maybe He wasn't tied down Physically But he was tied down Spiritual Estaba atado Espiritualmente A una cama Estaba atado Por el parálisis He said he was Tied down By his paralysis Estaba atado Por su condición He was tied down By his condition Este hombre Vivía una Una vida Muy difícil This man lived A very difficult Life Yo quiero que usted Se pongan Sus zapatos Por un momento I want you to Put yourself In his shoes For just a moment Este es un hombre Que tiene que depender De otros Para que le asistan En todo This is a man That has to be Assisted for everything Es un hombre Que no se puede mover Por su propia cuenta It is a man That cannot move On his own behalf Necesita depender De alguien mas He needs to depend On somebody else For him to do What he needs to do Yo me imagino Este hombre I imagine this man Recostado en ese lecho Lied down On his bed Desesperado Por un cambio Desperate for a change Looking up at the roof And praying for something To change Mirando hacia el techo Y orando Que algo Cambie en su vida Desesperado Desperate Que venga una contestación That he gets a response And a change In his life Yo me imagino Que todos en el pueblo Ya lo reconocían Por el muchacho Que se invalio I imagine That people in this town Already knew Of this young man That was That had paralysis Imagino Y reconocemos We recognize Que lamentablemente That unfortunately Many people That have conditions Are looked down upon Que muchas veces Cuando alguien Tiene una condición La gente lo mira De una manera distinta Pero la palabra Lo relata The bible teaches us Que habían por lo menos Cuatro personas Que lo querían There was at least Four people That cared for this man Habían cuatro personas Que tenían cariño Y amor Por este hombre There was four people That at least Loved this man Cared for this man Y yo me imagino I imagine That these men Would be around To help him Me imagino Que este hombre Estaba alrededor Para asistirle Ayudarle Y posiblemente Ellos fue Que les llevaron La noticia Que Jesús Había llegado A Capernaum And I believe That they're the ones That came And brought the news To him That Jesus Was in the city Que Cristo Estaba en el pueblo En el capítulo anterior In the chapter Before In Mark chapter 1 En Marcos capítulo 1 Dice que Jesús Ya había estado En Capernaum That Jesus Had been in Capernaum Not too long ago Que no había Mucho antes Que eso Él estaba ahí presente He was there Él estaba en la sinagoga He was in the synagogue Había predicado Un sermón He had preached Había liberado Endemoniados He had freed A demon possessed people Y aún fue tanto El impacto The impact was so great Que aún cuando Fue a la casa de Pedro He went to Peter's house And they had a revival Y tuvieron una campaña De avivamiento ahí Dicen que todo el pueblo The whole town Brought their sick Trajo sus enfermos Trajo sus endemoniados They brought their demon possessed Y dice que ahí La gente fue sanada People that were healed Y ahí los endemoniados Fueron libres And that the demon possessed Were free Yo me imagino que Fueron estos cuatro locos That these four crazy men Fueron los que le llevaron Esta noticia A este hombre I believe that these four men Brought the news To this man Y que le dijeron Tú sabías que Jesús Había pasado por el pueblo Did you know Jesus Was here just not too long ago Did you hear that That there was many people Healed Que había mucha gente Que fue sanada Mucha gente Que fue libre Yo me imagino Que había un poquito De esperanza En ese hombre I believe that That man Probably gained some hope At that moment Knowing that There was somebody That could change The situations Yo creo que Él cuando supo En la noticia Que existía alguien Que podía cambiar Su situación Trajo una esperanza A ese hombre Brought a hope To that man Pero le dijo Pero él Él pasó por aquí Pero se fue He came here And he left Pero se fue But he left Pero me imagino Posiblemente Se entristeció A este muchacho Maybe this man Was maybe saddened Porque Él no estaba ahí Presente en ese día Maybe he was saddened Because he was not Present on that day Era porque su momento No había llegado todavía Because this moment Had not arrived yet Este hombre Me imagino que él Cuando supo Que había alguien Que podría cambiar Su situación I imagine When this man Knew that there was Somebody that could Change the situation Su lloro Ahora tenía esperanza Now his cries Had hope behind him Ahora tenía esperanza Cuando él clamaba Now Ahora cuando él Se recostaba Era con un poquito Más esperanza Now when he Would lay down There was a little bit More hope Si nomás Conociera ese Cristo Que dicen If I only met That Jesus Si nomás Conociera ese Cristo If I only knew That Jesus Yo sé que también Mi situación Puede cambiar I know That my situation Can change Yo sé que si yo Tengo un encuentro Con él I know If I have an encounter With him Que mi situación Va a cambiar I believe My situation Would change Y había una esperanza Ahí There was hope Que un día Se iba a encontrar Con ese Cristo That one day He will meet This Jesus Y cuantos Conocen Que cuando nosotros Oramos a Dios How many know That when we pray To God He listens Él escucha Pero no solamente Escucha He not only listens He also answers También contesta Gloria a Dios Por eso Yo creo Que estos cuatro Locos Regresaron de nuevo I believe These four crazy men Came back Another day Y les dijeron Jesús está en el pueblo Jesus is back in town Cristo está en el lugar Jesus is here Oh Jesús está en el pueblo Jesus is here Y ese hombre Me imagino Que se emocionó I believe This man Was excited Porque cuando Cristo está en el lugar Algo tiene que pasar When Jesus Is in the house Something has to happen Yo creo Que ese hombre No importando En que condición Se encontraba Not caring What condition He was Posiblemente No estaba Ni afeitado Bañado Maybe he wasn't Even bathed To shave Pero no importó Esos cuatro locos Lo agarraron Dos cuatro crazy men Grabbed Y fueron And they went We're gonna go See Jesus Vamos a ver A Jesús Eso no lo detuvo That didn't stop Por alguna vez Nosotros No queremos Venir a la iglesia Porque la ropa No los cabe bien But sometimes We don't want To come to church Because our suit Don't fit no more Porque los trajes No los cabe No, no, no Eso no lo detuvieron That did not detain They got up And they went To see Jesus Hasta ellos Se levantaron Y fueron A ver a Cristo Ahí van en camino There they were On their way To see Jesus A ver a Jesús Oh We're on our way To see Jesus Vamos a ver Ese Jesús Yo quiero que entiendan Que Jesús En ese momento That Jesus At that moment Era el hombre Más famoso De la área He was the most Faithless man In the area Dicen que Él no podía Ir a un lugar Porque las masas Lo Estaban alrededor He couldn't go anywhere Because there was Masses of people That would follow him Because they knew That there was Something about that man Porque sabían Que había algo De ese hombre Dice que Iba de camino They were on their way Algo va a pasar hoy Something's gonna happen today There are those I even esos hombres There they go One on each point Uno en cada Punto de la camilla There they go They're taking him We're on our way To see Jesus I don't know If they were singing We're on the way To see Jesus Estamos en camino A ver a Jesús Yo no sé si estaban Cantando But they're on the way To see Jesus Estaban rumbo A ver a Cristo Llegan al lugar They go to the place Posiblemente pueden ver A Jesús De distancia Maybe they could see Jesus Very distant They see What they're hoping for Ven lo que ellos Están esperanzados a ver They see him From a distance Es tanto el gentío Que posiblemente Lo pueden ver Pero muy lejos They could see Jesus But very far away Y ahí se encontraron Con la primer barrera And there they find Themselves with the First barrier People Gente La primer barrera Para llegar a tu bendición Alguna vez es Gente The first barrier For you to get to Jesus Sometimes is people The first barrier In order for you To get to your blessings Sometimes is people La primera barrera Para llegar a tu bendición Muchas veces Es la propia gente Imagino que Entre ese gentío Pudo bastar Su propia familia I imagine Maybe in that crowd That didn't allow him To go through Maybe his old family Was there Gente que lo conocían People knew This young man Eran del mismo pueblo Había gente que lo conocían Este muchacho Pero no le daban pasada Ni acceso A su bendición But these people Knew who he was Knew his condition 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 But even then They're still blocking them From his blessing Hay personas a tu alrededor There's people around you That instead of helping you reach Where God wants to take you Hay personas a tu alrededor Que en vez de ayudarte A llegar donde Dios Quiere que tu llegues Te van a tratar de detener They're going to try to stop you Y son personas Algunas veces Que te conocen There's people That sometimes know you Gente que te ha visto crecer People that might have seen you grow up Gente en tu propia familia People in your own bloodline Sometimes do not want to see you Reach that blessing Pero déjame decirte But let me tell you Nada te detendrá De alcanzar Donde Dios quiere Que tu alcances Nothing will stop you From reaching Where God wants you to reach Praise God Y gloria a Dios Que esos hombres No se rindieron Praise God That those men Did not give up Porque pudieran haber dicho We tried Tratamos Llegamos Pero tu viste You saw We couldn't even get through Let's go home Vamos a la casa Pudieran haber dicho Gloria a Dios Que no se rindieron But praise God That they did not give up Porque cuando tu no te rindes Dios tampoco no se rinde When you don't give up God won't give up On you either Hay mucha gente There's too many people Ahora que hacemos Now what do we do Alright We don't have access To the door No tenemos acceso A la puerta La puerta está cerrada The door is closed We can't even get through We can't even go Through a window No podemos ni entrar Por una ventana Que hacemos What do we do We can't even go Through a window No podemos entrar Por esa ventana You know what When there's no doors God will make a way Cuando no hay puertas Dios va a hacer un camino Y Dios no necesita Puertas naturales God does not need Natural doors And God does not need Traditional doors Dios no necesita Puertas naturales Ni tradicionales Dios hace Una abertura Donde Él quiere Que tú llegues He will make a way Where He wants you To reach I don't know If you hear me Yo no sé Si me escucha Él hará camino Donde Él quiere Que tú llegues He will make a way Where He wants you To reach Gloria a Dios Praise God Praise God Praise God There they go Ahí van Están encima Ahora llegaron Al edificio They got to the building They were able To maneuver Around the crowds Pudieron moverse Alrededor de De los tropiezos De la gente From being tripped By people Llegaron al edificio They came to the building Como llegaron How they came How they got there We don't know Posiblemente Subieron una escalera They maybe Got on a ladder Que no es fácil Cuatro personas Cargando una yvalu I want you to know It's not easy Four people Carrying one person Up a stairs Or a ladder Pero no se rindieron But they didn't give up They used what they had To get to Jesus Ellos usaron Lo que tienen A su mano Para llegar A donde estaba Jesús Es que hay personas I don't know If you know People like this Yo no se si conocen Personas así Pero hay personas Que hacen excusas Yo no puedo hacer esto Porque no tengo A mi exceso esto I can't do this Because I don't have Access to this God wants you to use What you have now Dios quiere que tú Hose lo que tienes Ahora a tu disposición Y el proveerá Durante el camino He will provide When you're on the way Ahí estaban Llegaron al techo They got to the roof Ya está su próxima barrera And there's the next barrier There's a roof There's a physical Building Llegaron al edificio Por otra barrera El edificio Ahora que hacemos What do we do now Déjame decirte That sometimes There's going to be Barriers that are tangible Algunas veces Van a haber Barreras que son Tangibles Puedes tocar Tu barrera puede ser A un dinero Your barriers Can sometimes Be money Whatever your barrier Is Cualquiera que sea Tu barrera Quiero que sepas Que tampoco Esa barrera Puede detenerte De llegar a Jesús That barrier Cannot stop you From reaching What God Wants you to reach Que esa barrera Tampoco Te puede detener De alcanzar Donde Cristo Quiere que tú alcance Y Osair Sabe lo que hicieron Rompieron ese techo They broke that roof I don't know If they did it Yo no sé si lo hicieron así Pero en mi imaginación In their imagination I imagine Just broken that roof And I imagine a mess Y me imagino smoke Y humo de polvo Very dramatic scenes At least in my head En mi cabeza Veo algo muy dramático Polvo por todo el lado Era la casa de Pedro It was Peter's house It wasn't even their house Era una casa ajena It was somebody else's house ¿Y la casa de quien? And whose house was it? Peter Not just any of the disciples The hot headed disciples No cualquier discípulo Era el discípulo Más enojado Imagino Que as soon as he saw That roof start coming apart De repente Cuando había ese techo Empezara a colapsar Imagino que agarrara su espada He was ready to take out a sword In modern days now You'd be somebody ready To take out a gun Or something Alguien Pero ellos No le importaba Que era la barrera They didn't care What the barrier was They were there To receive What Jesus had for them Estaban ahí Para recibir Lo que Cristo Tenía para ellos Lo bajaron Con una soga They began To let him down Possibly with some rope Y llegó el momento Que ellos esperaban And they came down To the moment That they were waiting for Ahí estaban cara a cara Conoce a Jesús Que venían a buscar There he was Horriendo Vacina Face to face With that man They came to see There they were El hombre más famoso The most famous man Yo me imagino Que Jesús Que Jesús estaba ya listo Para darle Lo que era Lo de él He was ready To give him What would belong to him Cristo no te mira Con ojos de prejuicio Jesus does not look at you With prejudiced eyes He sees you With eyes of purpose Te mira con ojos De propósito Que lindo Que lindo mi Jesús Oh how precious Is my Jesus There they were Ahí estaban El momento Que ellos Trabajaron Para llegar The moment That they worked To get to They moved by faith Se movieron por faith Estos cuatro hombres Fueron una gran parte De esta bendición And these four men Were a great part Of this blessing Yo quiero recordarte Que tu círculo Si importa Your circle Does matter The people you surround Yourself Do matter La gente En quien está A tu alrededor Si importa Porque te pueden ayudar A llegar a tu bendición They can help you Reach your blessing Or te pueden detener Or they can detain you Wow Hay gente En tu círculo Those people in your circle That you need to look out for Que tú tienes que Deberas fijarte Si deberas Te conviene andar con ellos That if it's convenient You need to confirm If it's convenient For that person To even be in your presence Because of these four men Porque si de estos cuatro hombres Hubiera visto un dudoso Y could have been Somebody with doubt Pueden haberme dicho Esos son puros rumores De ese Jesús There are all rumors Of that Jesus No cierto It's not true You really think That Jesus Is going to lift you up ¿Tu deberas piensa Que Cristo te va a levantar a ti En tu condición Por cuantos años Tu has estado así You really believe That Jesus Is going to lift you up In the condition That you've been For such a long time Pero gloria a Dios Que era un hombre de fe But praise God There were men Of faith Tú tienes que Estar en tu círculo Gente de fe People of faith Need to be in your circle Hay gente Que tú tienes que Soltar de tu vida There's people That you need to let go In your life Y algunos de ellos Comparten tu mismo apellido And sometimes Those people share Your same last name Mi lealdad es a Jesús My loyalty is to Jesus first Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios My family are those that do God's will There he is Ahí está Con Jesús Before Jesus' presence Ante la presencia De Jesús Y lo primero que le dicen The first thing He tells them Después de ver la fe de ellos After seeing their faith Porque su fe Se movieron en acción They moved in action In faith They moved In faith Se movieron en fe Eso movió a Jesús They moved Jesus Y dijo Tus pecados son perdonados Your sins Are forgiven Your sins Are forgiven La primera cosa Que pasa Cuando tu te encuentras Con Jesús The first thing That happens When you have An encounter With Jesus Is that you receive Forgiveness Es que tu recibes El perdón Que es lo más lindo It's the most beautiful thing Porque después de esta tierra Te toca un cielo lindo Because after you leave This earth There is a heaven And a mansion Waiting for you And oh In the sky Pero porque le dijo Dios pude haber dicho De un solo eres sano God could have just said You're healed Now Pude haber dicho Eres sano ya Pero dijo Tus pecados Son perdonados Your sins are forgiven Porque why Porque antes de bendecir Dios primero tiene que preparar Before God blesses He first has to prepare Antes de depositar Lo que Dios tiene Para uno Before God deposits What God has for you He first has to clean The vessel Tiene que primero Limpiar ese vaso Dios no puede Bendecir Lo que está condenado God cannot bless That that is condemned I don't know if you heard me God cannot bless That that is condemned Dios no puede bendecir Lo que está condenado El bendice Lo que es redimido He blesses That which is redeemed Oh Lord Jesus Give him glory Cuantos redimidos Hay aquí How many redeemed Are here today Praise God There he was now A forgiven man And a saved man Ahí era un hombre Ahora perdonado Y salvo And saved Y después Jesús Que le dijo Then what did Jesus tell him Let's read that passage Now What did that passage say Vamos a ver ese versículo Dijo a ti te digo Levántate He says get up Levántate Get up Si Dios obra God works Pero toma tu acción También que actúes It also takes your part For that miracle To take activation Para que ese milagro Tome activación Toma tu acción También Porque hay personas Que creen Que Dios lo puede hacer There's people That believe That God can do it Pero cuando Dios Lo hace No creen que lo hizo But when God did it They don't believe That God did it There's people That have been praying For a miracle Gente que ora Por un milagro Por tanto tiempo Y cuando lo reciben Y creen que lo recibieron Then when they receive They don't even believe That they received it Y dijo levántate He said get up Lo sanó He healed Lo salvó Y después lo liberó Then he freed him Lo liberó De esa camilla He freed him From that bed He was no longer sick Ya no era enfermo Había recibido Lo que él había venido A buscar He had received What he had been seeking Y él fue sano Él fue salvo Y él fue libre He was saved And he was freed Pero no llegó hasta ahí Pero it wasn't Just until there Después le dio Una instrucción Súper interesante And then he gave him A very interesting I think one of the most Interesting instructions I've heard Una de las instrucciones Más interesantes ¿Qué dice ahí? Dice Toma tu lecho Take your bed Levántate Y toma tu lecho Get up And take your bed ¿Por qué le dijo eso? Why did Jesus Tell this man Take his bed? Porque no quería Because he didn't want To mess in Peter's house Porque no quería Más mugrero En la casa de Pedro No, 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 no Es porque tu cama Es tus testimonios Because that bed Is your testimony Dios le dijo God told them Get up And go And testify What I did here today Levántate Y testifica De lo que yo hice Aquí En este día No sueltes Tu camilla Do not let your bed go Que el mundo vea De donde Dios Te sacó Let the world see Where God took you from Toma tu camilla Take up thy bed Look what God Freed me from Mira De que Dios me libró Look what God Did for me Mira lo que Dios Lo hizo Por me Hay gente que trata Esconder su camilla There are people That try to hide That bed sometimes They forget Where God Took them from Se olvidan De donde Dios Lo sacó Y mira otro Con desprecio And they look On people In that same condition You're nobody No eres nadie Mira me a mí Look at me Saved and redeemed And super Christian Mira me redimido Y super Christian Undercover Christian People need to know Nese gente Necesita saber Aún más En estos tiempos More In these moments That we find ourselves in De tanta desesperación Of so much Desperation Of such bad situation De tanta situación Tan mala El enemigo del mundo Ahorita es la iglesia The enemy of the world Right now Is the church The eyes of the world Are upon the church Right now Los ojos de todo el mundo Están sobre la iglesia Ahorita Y no son con ojos de amor And they're not with eyes of love Let me tell you Y es este momento Que tú tienes que demostrar El poder de Dios And this is the time Where you need to show them The power of God Y después que le digo Then what did you tell them He said Levántate Y toma tu lecho He said Say unto thee Arise And take up thy bed Y vete a tu casa And go home Go to thine house Vete a tu casa Why did he tell them Go to your house ¿Por qué le dijo Vete a tu casa Después que lo sanó Y lo liberó Why did he tell them Go home after he freed him Porque ese es El primer lugar Que tiene que dar testimonio Que tú cambiaste Because that's the first place That needs to give testimony Of your change Tu esposa Tiene que poder decir Ese es un hombre de Dios Your wife has to be able to say That's a man of God No es el mismo que antes It's not the same man I'm married It's not the same man As before The husband Should be able to say About the wife That is a woman of God El esposo tiene que decir Ese es una sierva de Dios No es la misma She's not the same Desde que tuvo un encuentro Con Cristo Since he had an encounter With Jesus They're not the same Tus hijos tienen que decir Mis padres son De Dios Your children should be able to say My parents are servants My parents are servants of God Hasta tu perro Tiene que reconocer Que cambiaste Even your dog Has to know That you change Que antes Give God glory Give God glory If not I can give him glory By myself Yo le doy la gloria a Dios Yo solo Si no me acompaña Gloria a Dios Glory to God Glory to God Praise God Praise God Thank you Jesus Ponganse de pie Stand on your feet Stand up Que fue la primera barrera What was the first barrier People Gente Gente que no lo dio entrada Ni acceso a su bendición People that did not Give him access To his blessing Gente que lo detenía People Gente que dudaba People that were doubted in him People that tried to stop him Gente que le negó acceso A la puerta People that denied access to the door Y ahora esa misma gente O Rian de la basura Basoa Que lo vio en esa condición The same people that saw him In his low point Ahora tienen que abrir camino Now they have to open up a path And watch this man Walk down in victory Y ahora tienen que ver ese hombre Caminar en victoria Los mismos que le negaron acceso The same one that denied access The same one that did not help him Los mismos que no le ayudaron Los mismos que duraron The same that doubted him Now have to watch him Walk in victory Ahora lo ve Caminar en victoria Cuando una puerta se cierra Un techo se abre When a door closes A roof opens El techo está abierto En este día The roof is open today ¿Qué vienes a recibir En este día? What do you come to receive today? Aquí hay salvación There's salvation here Hay liberación There's liberation Y hay propósito And there's purpose El momento Que él fue sano y salvo The same moment that he was freed And healed He received the purpose Él recibió un propósito Es testificar de las grandezas de Dios And it's a testify Of God's power Jesus, I'm out of breath Oh, me se me acabó el aire El altar está abierto The altar is open El altar está abierto